Hola amigos de Techcetera, hoy estamos en Epson otra vez con un viejo conocido de la casa, él se va a presentar. Hola Felipe, muchas gracias por estar aquí, estamos en Epson Colombia viendo la nueva familia de proyectores láser. Bueno, cuéntanos de qué se trata. Bueno, aquí las tenemos. Primero que todo, pues los puedes llevar a cualquier parte, ¿no? Tenemos dos colores, el blanco, el negro, y en este momento vamos a comenzar con el blanco. No es ningún tipo de generacional, ni de género, nada, absolutamente. Como siempre, pues conectar un videoproyector no tiene mayor ciencia, simplemente lo conectas, lo levantas un poco para que puedas obviamente ver la experiencia, lo acercamos, lo encendemos. Esta nueva familia de proyectores láser es algo que realmente ha vencido los paradigmas que teníamos antes en proyección. Siempre se hablaba de durabilidad de la lámpara, que no me daba la calidad, que no me daba el contraste, y ahora con ese tipo de producto ya tenemos esto solucionado. Ya el usuario dice, por fin alguien me escuchó. Y fue esto. Entonces ya en este momento estamos funcionando. No sé cómo nos estamos viendo. Estás viendo la imagen de un Amazon Fire, porque este tipo de producto internamente podemos utilizar un servicio de streaming, un Roku, un Amazon Fire, un Chromecast, no estamos haciendo publicidad de nadie. Pero esto es algo que yo conecto externamente, ¿cierto? Básicamente conectas dentro del proyector, tú puedes conectarlo acá, aquí tienen la parte del HDMI y aquí tienen la parte de la parte eléctrica. Perfecto. Simplemente tú llegas al sitio y lo que queremos buscar es la forma de que ya sea como el proyector inteligente. Bueno, pero una pregunta que seguramente los no expertos tienen es, cuando dice la parte eléctrica quiere decir que si es un stick yo no tengo que conectarlo a nada más sino al mismo proyector. Exactamente. Porque la idea es que donde tú llegues, enciendas y en este momento ya estás listo. Tienes Wi-Fi, tomas tu control remoto y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Específicamente, bueno, puedo ver Netflix, puedo ver HBO, lo que yo quiera. Vamos a colocar YouTube, que es lo más popular que hay en este momento. Y simplemente lo que yo hago es jugar como lo que hacen normalmente las personas con un Smart TV. Que entran, funcionan, pero aquí ya es un Smart Proyector, llamémoslo así. Esa podría ser una definición. Ya en este momento veamos un poquito lo que hace el videoproyector. Pongamos un poquito de audio. Pero un poquito para que no nos vayan a bloquear, ¿no? Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Listo, acá vemos la calidad. Veamos, 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 no mucho, no mucho. Y ese es el audio del proyector. Ese es el audio del proyector. Ok. Sí. Bueno, aquí ya el tema es Wi-Fi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, total. Pero váyame contando algo más. Si quiere, bajémosle un poquito. Vamos a bajar. El audio está bastante bueno. Pero una de las preguntas que todo el mundo tiene, porque estuvimos averiguando y es, ¿cómo sé que un proyector es bueno o es malo? ¿Qué me da esa medida de valor? Pues lo primero es que cuando uno vea la imagen, uno diga, parece un televisor de alta gama. O sea, como que es lo que yo quiero comprar, es aspiracionalmente lo que yo quisiera hacer. Pero lo interesante no es eso. Vamos a hacer un cambio un poco brusco, tranquilos, no se van a preocupar, pero con un televisor usted no puede hacer esto. De acuerdo. Sí. Es bastante brusco el cambio. Bastante. Pero entonces lo que usted podría hacer en un momento dado es lo que mucha gente quisiera hacer. ¿Por qué no entretenerse jugando algo espacial, simplemente acostado, viendo hacia el techo? Ok. Con un proyector láser se puede hacer, con un proyector láser se puede proyectar hacia el techo, hacia el piso, hasta donde usted quiera. Y el proyector sigue funcionando todo el tiempo, sin ningún problema. Entonces lo interesante hoy es, aquí ya estáis viendo una imagen casi de 90 pulgadas en el techo, por el tiro. Por supuesto es un poco más la distancia. En la proyección que estamos viendo, lo voy a bajar nuevamente un cambio brusco. Bueno, sí, aquí estamos viendo una pantalla más o menos de unas 80 pulgadas. Ok. Si yo quisiera tener esta solución en casa, tendría que pensar en unos muy buenos millones, ya con un proyector, ya puedo tener el mismo resultado en televisor de alta gama, pero con una inversión casi de tres veces menor, con una particularidad muy interesante, lo puedes llevar a cualquier parte. Bueno, usted dijo algo que seguramente la gente se está preguntando y es, dijo la palabra láser, ¿qué implica eso? Cuando un proyector es láser o es LCD o es LED, ¿qué cambia? Normalmente todos los bioproyectores, la gran mayoría, los líderes son LCD. LCD es donde se forma la imagen, es donde se construye la imagen, pero la imagen se construye dentro del proyector. Tú necesitas un medio que salga del proyector. Ese medio se llama una fuente de luz. La fuente de luz tradicional se llama lámpara. Algunas marcas intentaron hacerlo con LED en proyección, no lo lograron. Por eso es que la marca Epson como fabricante y varios fabricantes decidieron no tomar LCD, sino láser como la opción para generar este tipo de luz, que hoy en día lo que hace es dar un contraste de dos millones y medio a uno. Mientras que un proyector de lámpara tradicional da de quince mil a uno. Yo sé que son temas técnicos, pero para efectos lo que decías es, mira, la parte, lo que es la parte de las personas, como se ve, eso es contraste, y eso es lo que uno espera ver a las once y algo de la mañana, en un día completamente soleado, en un sitio donde no hay luz oscura, no estamos hablando de cortinas, esa es la experiencia que uno quiere dar con un bioproyector. Hay muchos proyectores en el mercado, pequeños, hermosos, lindos, pero no alumbran. De hecho, ese es el problema. No alumbran. La mayoría de la gente los ve chiquitos, portátiles, pero los lleva a la casa y después dicen, no veo nada. Así es. Lo interesante es que uno pueda trabajar de una forma muy, muy sencilla. Y con este tipo de productos se puede hacer de una forma muy, muy, muy sencilla. Además, si quisiera hacer un cambio brusco, pues no lo puedo hacer. Y es empezar a programar para conectar este otro tipo de soluciones. ¿Por qué no ver televisión desde DirecTV? Lo puedo hacer en este momento si quieres. ¿Y cómo lo harían? Bueno, pues en casa sería muy fácil. Yo ya tendría unos splitters, ya hoy en día eso es muy normal, tener un conector donde lleguen la consola, DirecTV, el spot de todas las videojuegos, televisión, computador, Netflix, y simplemente yo administro que quiero ver. Aquí en este momento, para poder mostrar, simplemente vamos a tomar un cable que viene del decodificador. Para que lo vean, voy a tomar el cable físicamente. Listo, hagamos. Simplemente. ¿Qué es esto? Aquí tomo el cable físicamente, que básicamente es el cable que viene del DirecTV. Aquí lo conecto, ¿cierto? Al HDMI. Al HDMI. Voy a apagar. Sí. Interesante. ¿Ya apagó? ¿Ya me puedo ir? No tengo que esperar a que la lámpara se me enfríe. Nada. Y simplemente lo que yo hago es, tomo mi siguiente modelo, bueno, porque aquí somos aquí, tenemos varias opciones, y simplemente lo conectamos, volvemos a hacer lo que hicimos hace un momento, sacamos el selector para que nos quede, y ya en este momento estoy viendo televisión, ¡ah! que no se está viendo bien, ¡ah! eso no es un problema. Simplemente lo que yo hago es, si te das cuenta, estos dos controles acá, aquí puedo controlar el audio, o puedo controlar la selección, que puede ser hacia el lado derecho, no se está viendo bien, o hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces en este momento, aquí ya lo estoy colocando de una forma que yo siento que se ve como yo quiero. Quiero verlo. Creo que se ve bien. Puedo subir el volumen. Y bueno, y si no estoy de acuerdo con ese canal, pues, simplemente lo que hago es cambiarlo. Ok. Entonces, es la practicidad, y bueno, ¿por qué Epson tiene un color negro, un color blanco? Porque lo que se espera con este tipo de productos es que, olvídate de instalarlos. Esto no se instala. Ajá. Eso dejémoselo a las empresas y a otro tipo. En entretenimiento de hogar, esto es para tenerlo en la mesa, en un sitio, y cuando se va a utilizar, se coloca. Cuando no, lo que se hace es... Se guarda. Además, es estético. Parece un libro más de la biblioteca. Sí, ¿eh? Entonces, básicamente lo que buscamos con este tipo de producto es vencer muchos miedos que el consumidor ha tenido. Durabilidad, calidad, facilidad de manejo, y con un producto que, pues, básicamente se acerca peligrosamente a lo que es hoy en día un Smart TV de alta calidad y de alta gama. De una forma muy interesante y muy sencilla. A la luz del día, con más de 80 pulgadas, este producto puede ir hasta 150 pulgadas. Simplemente quieres mejorar. Aquí ya hay como unas 90 pulgadas. Lo quieres mejorar, lo alejas un poco más. Ok. Y puedes manejar el zoom desde el control remoto. Tiene sonido Bluetooth para que todo lo que se genere dentro del proyector, tú puedas enviarlo a tu sistema de entretenimiento particular. Porque de pronto nos gustó el audio que tiene, pero queremos algo mucho más fuerte, lo podemos hacer y mejor equilibrado con un sistema audio profesional. Entonces, no hay ningún problema de poder manejar esa diversidad de conceptos. Quiero DirecTV, quiero consola, quiero computador, quiero Netflix. ¿Qué quiero hacer? ¿Soy un experto en tecnología? No, pero quiero lo mejor. Lo mejor es hecho en tecnología láser de fuente de luz. Porque el procesamiento sigue siendo el famosísimo LCD que en teléfonos, tabletas, televisores y portátiles obviamente es una tecnología siglo XXI que sigue obviamente avante en el mercado. Eso es lo que tenemos. Y la pregunta del millón, ¿cuánto puede costar en pesos y en dólares? Bueno, en dólares podríamos estar hablando más o menos de unos 900 dólares aproximadamente. Con impuestos y ese tipo de cosas, ahorita hay precios promocionales que tenemos en el costo, en el éxito. Ajá, ¿en Colombia? En Colombia lo tenemos, es un producto que está siendo estrenado, lleva un mes y medio en el mercado. Lo lanzamos para finales del 2019 y este es el inicio de una familia interesante que Edson quiere proporcionar al usuario de consumo. Edson es la marca líder de proyectores en educación, gobierno, corporaciones, etc. Pero pues en entretenimiento vamos a seguir estando también con ese tipo de productos igual. Perfecto, muchas gracias José Luis. Gracias Felipe, muy amable. Gracias.